No te mueves Miquile que te estoy dibujando. Date rápida amiguita. Pero Miquile, espérate que apenas estamos empezando. Bueno, ¿estás bien? Espérate Miquile, esto va a quedar profesional. Ah, ¿y ya lo puedes ver? Pero Miquile, espérate que yo estoy dibujando la cabeza, espérate. Y te vas a dibujar bonita, ¿verdad? Miquile, yo te voy a dibujar como mismo tú ahora. ¿Y yo soy linda? Tranquilo. Amiguita, ¿ya tú puedes hacer una pregunta? Miquile, ya tú me has hecho como 110 preguntas. Dime. ¿Tú sabes dibujar? Miquile, pero claro, yo te estoy dibujando. ¿Y tú dibujas feo o bonito? Miquile, pero por supuesto que yo dibujo bonito. Ah, pero dibujame más lindo de lo que tú dibujas. Miquile, silencio, por favor que me concentres. Ah, está bien. ¿Qué fue Miquile? ¿Cómo estás quedando, amiguita? Ah, Miquile, profesional, ya. Cállate, por favor, que me estás desconcentrando. Miquile, ¿qué tú sabes? Pero, amiguita, te quiero ver, dibujo. Miquile, párate ya que todavía ya no terminé. Amiguita, ya. Miquile, si me sigues esperando, tú vas a ver que no te voy a dibujar nada. Te voy a dibujar contigo. Bueno, ya termino, Miquile. ¿Estás bien, amiguita? Tranquilo, Miquile, que solo faltan los toques finales. ¿Y qué es los toques finales, amiguita? Tranquilo, los toques finales, la terminación es algo que tú estás haciendo. ¿Y qué tú estás haciendo? Miquile, dibujándote, tú lo estás viendo. Preguntando, amiguita, tú ves. Si me muevas otra pregunta, me voy y no te dibujo nada. Está bien, amiguita. Miquile, mírame. Ya sí terminó. Enséñamelo, amiguita. Oh, Miquile, míralo ahí. ¡El cielo, amiguita! Por igualito a mí. Sí, Miquile, tienes tu misma ropa. Ahora me toca dibujar esta tía, amiguita. Miquile, dibújame bien, entonces. A ver, amiguita. Ya, Miquile, empieza. Pero, amiguita, déjame terminar. Pero, Miquile, ¿quién te dijo que yo soy marrón? Amiguita, hablamos después. Fuay!